El operativo ya va a empezar en la tardecita, estimamos las 18 horas, se va a extender hasta las 7, 6 de la mañana. Vamos a ir monitoreando en ese horario entre las 7, 8, 9 de la mañana, cómo va a estar el tránsito de personas, el tránsito vehicular. Bueno, estamos haciendo los preparativos para que todo se transcurra con normalidad. Sabemos que va a haber mucha gente en la calle, vamos a realizar controles en diferentes puntos de la ciudad. Ya en las primeras horas de la noche, en la hora de la madrugada, entre las 1, 2, 3 de la mañana, que es lo que estimamos que la gente va a empezar a salir. Tenemos algunos lugares bailables que son clásicos ya de nuestra ciudad, que vamos a ver en algunos puntos de controles ahí. Exhortar, aprovechar que la prensa nos está acompañando, exhortar a la sociedad, a los jóvenes especialmente, que sean responsables en los festejos navideños. Bueno, el año pasado no pudimos festejar y que este año podamos ser responsables en los festejos. Especialmente a aquellas personas que van a conducir, que no ingieran alcohol, que lo hagan los demás acompañantes. Vamos a trabajar en cuanto a eso y bueno, estamos exhortando a evitar accidentes, que podamos festejar estas fiestas tradicionales en paz y que todos podamos volver a casa tranquilos. ¿El control en cuanto a espirometría y también en cuanto a otro tipo de drogas? Vamos a hacer controles de espirometría, drogas, como decía, en algunos puntos aleatorios de la ciudad. También el personal de tránsito también va a trabajar, de tránsito de la Intendencia. Tal vez podamos coincidir en algún punto de estos controles. Pero sí vamos a hacer controles y evidentemente entendemos que ya hoy en la tarde, me estaban informando hace unos momentos, que van a haber algunos lugares, algunos cortes en algunas calles que también van a empezar los festejos. Pero bueno, como digo, llamar a la responsabilidad y que todo pueda desarrollarse en forma tranquila.